Un saludo y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que nos ayude a liberarnos de todos nuestros lazos energéticos. Para empezar con ella, primero siéntate o túmbate en un lugar que te resulte cómodo, preferiblemente con la espalda recta, así te será mucho más sencillo dejar fluir la energía. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar vas expirando todos tus miedos. Todas las tensiones, todas las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros, brazos, las manos, relajas el cuello, la cara, dejas que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Y tú vas dejando que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz. Y dejas que se vayan los problemas, las preocupaciones. Tienes pensamientos de paz, de seguridad, de armonía, más y más cada vez. Dejas que la relajación se extienda también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes relajado, en paz, más y más, con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos y sientes su presencia y su amor junto a ti y dejas que su amor te vaya elevando más y más cada vez. Te sientes completamente en paz, completamente relajado, en equilibrio y armonía. Y tu alma en este momento te va a permitir ver, sentir los lazos energéticos que hay en ti. Los lazos que te unen a personas, quizás también a situaciones o momentos. Siente estos lazos atándote, restándote libertad. Siente cómo salen de ti, cómo te limitan. Algunos pueden ser muy gruesos y pueden limitarte más. Otros son finos. Algunos nuevos. Otros ya muy viejos. Quizás lleven ahí muchos años. Quizás incluso más de una vida. Siente estas limitaciones en ti. Quizás puedas ver a quién o a qué te unen. O quizás no. Pero sientes que no te dejan ser libre. Que no te dejan mostrar tu verdadero ser, tu grandeza. Y empieza a llover sobre ti. Una lluvia de luz. Una lluvia de gotitas de amor incondicional. Una hermosa lluvia de luz empieza a caer sobre ti. Y deja que esta lluvia sea del color que más necesites. Esta lluvia de amor incondicional se puede manifestar en el color del perdón. El color de la autoestima. De la seguridad. El color de la sanación. Deja que caiga del color que más necesites. O quizás sea una lluvia multicolor. Con diferentes matices del amor incondicional. Una preciosa lluvia arcoiris. Siéntela caer sobre ti. Siente esta hermosa lluvia entrando en ti. Entrando en tu espacio energético. Cayendo sobre estos lazos energéticos. Y esta hermosa lluvia empieza a activar. Siente una pequeña hoguera en tu corazón. Un pequeño fuego sanador en tu corazón. Siente esta pequeña hoguera ardiendo en tu corazón. Siente la sensación de paz. La sensación de amor de esta hoguera de tu corazón. Y observa la arder. Y este pequeño fuego empieza a hacerse más grande. Te produce una sensación maravillosa. Es un fuego de amor incondicional. Un fuego de sanación en ti. Y siente como el fuego se hace más grande. Y arde con más fuerza. Y según la propia naturaleza de este fuego. Se va extendiendo. Se empieza a extender. Por todos estos lazos energéticos que te rodean. Observa. Observa. Observa al ser arder. Observa. 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 Cómo van desapareciendo. En el fuego del amor incondicional. En este fuego de sanación. De luz y de verdad. y observas como los lazos más pequeños empiezan a desaparecer ya completamente y hay otros más gruesos otros que resisten más la acción de tu amor pero observa como también empiezan a quemarse deja que este fuego los vaya consumiendo completamente al igual que esta lluvia que cae sobre ti siente como el amor incondicional te va liberando siente como el amor que eres te va sanando un amor puro un amor sin enganches, sin limitaciones y si mientras se van quemando estos lazos aparecen pensamientos, imágenes o recuerdos deja que ardan también en este fuego deja que sean también llenados por el amor incondicional por esta lluvia que cae sobre ti y cae sobre tus recuerdos sobre las imágenes y pensamientos lo que hacemos es Y sientes como el fuego hace desaparecer completamente todos estos lazos y limitaciones. Y siente el fuego arder en tu espacio energético, en todos tus cuerpos. Y siente como estas llamas acarician tu cuerpo físico, acarician tus órganos, tus células, cada partícula de tu cuerpo físico. Y el fuego arde en tus otros cuerpos. Siéntele arder en todo tu espacio energético. Siéntele en tu cuerpo mental, haciendo desaparecer tus miedos, elevando tus pensamientos. Y siéntele arder también en tu cuerpo emocional. Siéntele entrar en cada partícula, en cada bloqueo energético. Siéntele entrar en todas y cada una de tus emociones. Siéntele hacer desaparecer la inseguridad, la culpa, los miedos. Y sientes este fuego arder, llenarte completamente. Siéntele elevarte. Siente la fuerza y el poder del amor incondicional. Siente este amor puro arder en ti. Un amor sin lazos, un amor sin enganches, un amor sin miedos. Y sientes cómo puedes relacionarte con el mundo que te rodea. Siente cómo ahora puedes amar realmente. Amar sin lazos, un amor incondicional. Un amor libre, un amor puro, sin expectativas, sin culpas. Siente cómo puedes expresar este amor incondicional que eres. Siéntete libre. Y desde la libertad amando el mundo que te rodea. Sin crear lazos, dejando que el amor incondicional sea el único lazo. Lo único que te una con otras personas, con otros momentos, con todas tus experiencias. Y sientes este amor incondicional brillando en ti. En tus ideas, en tus emociones, en tus pensamientos. Siéntete libre. Siente tu grandeza, siente el amor que eres. Un amor sin lazos, sin ataduras, un amor sin miedos. Siente tu grandeza, siente tu grandeza. Un amor sin imáorter. Un amor de分 aparecer. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Y poco a poco, empiezas a respirar de manera más profunda. Segunda, empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 y a la cuenta de 3. Abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto. Te sentirás completamente libre y completamente en paz. Uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, completamente en paz. Te sientes libre dejando que el amor incondicional sea el único amor que se manifieste en ti. Y agradecido por ello, damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado en este trabajo y que nos ayudan siempre. Gracias a todos ellos. Gracias a todas las personas que comparten, han compartido o compartirán con nosotros esta experiencia en la materia y que nos ayudan a avanzar en el amor. Gracias a todos ellos y muchas gracias a ti. Namasté.